Tiempo libre, creatividad y mucha curiosidad. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear este top. Pero los jugadores de estos puestos agregaron otro ingrediente a la fórmula, la diversión. Ellos hicieron experimentos ridículamente épicos y así nacieron 6 locuras que los jugadores han hecho en los videojuegos. Los juegos de GTA son populares por la gran libertad que te dan y puedes hacer todas las locuras que en la vida real te meterían en grandes problemas. Pero algunos se aburren de eso cuando acumulan cientos de horas de juego, así que por qué no aumentar la diversión con acrobacias épicas que seguro ocupan de miles de intentos fallidos y muchísima paciencia. Aprecia los metrajes en pantalla mientras yo te hablo, donde verás a Optimus Prime divirtiéndose en su tiempo libre haciendo acrobacias tan alocadas como el camión de Big Rigs. Como ves, este jugador le dedica el tiempo y esfuerzo para hacer trucos impresionantes que te sorprenderán. Pero no se limitan al camión, ya que es posible hacer acrobacias épicas con motocicletas y alcanzar zonas mientras vuelas por el aire. Incluyendo llevar a tu moto encima de un avión. Los fans del paracaidismo no se quedan atrás y llevan las cosas a otro nivel. Todo podría salir mal con estas acrobacias y seguro así fue en todos los intentos fallidos, pero nunca se rindieron y tuvieron éxito en entregarnos maniobras nivel Josh Peck siendo un hermano cara dura. Muchos prefieren hacer las acrobacias en grupo y que te puedo decir mi amigo, parece que estamos viendo la mejor película de acción. Te recuerdo que estas acrobacias ocupan mucho tiempo para ser perfeccionadas y constantemente hay pequeños errores que resultan en fails. The Phantom Pain es posiblemente la conclusión de Konami a la serie Metal Gear Solid. Es de los mejores juegos de esta generación y muchos han encontrado maneras de celebrar la libertad de mundo abierto que este te da. Por ejemplo, quieres derribar a un helicóptero de una manera única, simplemente pégale un C4 a un guardia, amárralo a un globo aerostático y envía a este peligro humano directamente a la aeronave. Quieres derribar a un enemigo, en vez de la forma habitual, mejor hazlo de una manera original. Con un poco de creatividad y mucho estilo, puedes aprovechar el poder del sigilo a tu favor. Combina las físicas de videojuegos con sigilo y el resultado serán hazañas épicas como esta. En Skyrim, los dragones están entre las criaturas más desafiantes que podrás enfrentar. Si quieres un desafío igual de grande, te recomiendo los gigantes, estos enormes humanos que son difíciles de derribar. Sin embargo, así es como suele acabar un encuentro contra un gigante. Entonces no es una buena idea acercarte a un gigante, porque ellos te mandarán a volar como si fueran una catapulta. En vez, usemos a los personajes inocentes porque no es tan divertido que te lo hagan a ti. Varios descubrieron que puedes atraer a los personajes o compañeros que no te caen bien a la zona de un gigante. Estos personajes no jugador van a perecer sí o sí, pero al menos tú puedes disfrutar como estos son llevados a la luna. Eso sí, asegúrate de mantener distancia a menos que tan bien quieras salir de la atmósfera. Esto también funciona con animales. De esta manera, harás que los gigantes jueguen béisbol y tú podrás disfrutar del espectáculo. Mafia 3 es un juego de mundo abierto que toma lugar en un sitio de la vieja escuela aproximadamente en los años 60. Ya que es una aventura de época, está lleno de cosas que a día de hoy son un poco arcaicas, como una cabina telefónica. Al ser un videojuego, la gente le ha encontrado otra utilidad a estas cabinas, y las convirtieron en una zona de almacenamiento para guardar cuerpos, y funciona increíblemente bien. Nuestro querido protagonista puede poner a docenas de cuerpos dentro de la cabina, y aunque lentamente se empieza a llenar, la cabina se mantiene en pie. Naturalmente, esta locura se convirtió en el desafío de averiguar cuántas personas pueden caber adentro. La respuesta, un montón. Este jugador asegura que más de 100 cuerpos cabían dentro de esa cabina. En este punto, él hizo lo que todo gamer haría, y es destruir el poblado lugar con una explosión. Muchos han intentado este experimento, donde ponen docenas de cuerpos dentro de la cabina y la hacen estallar. Pero ten cuidado, se hace propenso a glitches, y los cuerpos empezarán a bailar. FIFA 94 es el primero en una serie que sigue viva hasta el año actual. Este juego tiene todas las bases geniales del fútbol, una audiencia emocionada, golazos, y hasta jugadores cayendo dramáticamente si los tocas. Desafortunadamente, el juego también incluye lo más temido del fútbol, el árbitro que puede sacar una tarjeta roja si alguien comete una falta que se lo merezca. Al asemejarse a la vida real, simplemente debes aceptar que si te sacan la roja, se tiene que ir un futbolista de la cancha. Pero no, esto es un juego, no debemos seguir las reglas, y la mejor manera de prevenir una sanción del árbitro, es alejándote del árbitro. Por alguna razón, el juego solo te da tarjetas amarillas o rojas si el árbitro logra alcanzar al perpetrador. Así que, tras cometer una falta, lo único que debes hacer es correr del enojado referee, por cuanto tiempo desees molestar a tu amigo con quien estás jugando. Cabe recalcar que tener contacto con el árbitro no cambia nada, él te puede tocar, pero con tal sigas corriendo, no te va a dar una tarjeta. Tú debes dejar de correr para recibir el castigo, así que teóricamente, podrías estar haciendo eso por la eternidad. Puedes estar una hora corriendo y no aceptar la sanción. Josskaus 3 Josskaus 3 es conocido por las acrobacias locas que puedes hacer, y como su protagonista es un profesional del paracaidismo y el aire, no podría ser más ideal. Si te interesa, puedes hacer experimentos malvados que te voy a mostrar, ya que el juego te deja usar todo tipo de dispositivos geniales para avanzar a través de la historia. Algunos los usan de formas no intencionadas que se desvían del objetivo principal. Por ejemplo, puedes amarrar a enemigos, aprovechar las físicas de un gancho, o combinas el poder de un cohete para enviarlos a volar. Y si te preguntas, también es posible molestar a los pobres animales para ser los voladores. ¿Es un avión? ¿Es Superman? No, es una vaca voladora. Estas pobres vaquitas han sido víctimas de más experimentos, como ponerlas en un aerogenerador como si se tratara de un carrusel. Perdón, va carrusel. Los jugadores no conocen los límites y amarran a las vacas en aeronaves para llevarlas de paseo. Como ves, las mecánicas de Joss House 3 hacen posibles a todo tipo de locuras. Si el video te entretuvo, apreciaría un montón si me dejas tu like. Y si quedaste con las ganas de más experimentos, como los que acabas de ver, te invito a este top idéntico de Misterios Resueltos. O abajo te dejo mi video anterior de Minecraft. Un abrazo. Adiós. Adiós.